Música Estamos ubicados en la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires en el centro de entrenamiento de Pergamino que pertenece al equipo de desarrollo tecnológico de Monsanto Aquí en este campo, don Eduardo, tenemos todos los ensayos de la compañía en cuanto referido a maíz, soja y protección de cultivos y control de malezas se refiere Esta jornada es clave, es una jornada de intercambio técnico destinada a asesores referentes, aquellos que tienen influencia directa sobre el grupo de productores y en cuyas decisiones se basan en las mejores estrategias que hoy la compañía tiene para ofrecerles para que justamente ellos sean los que transfieran las mismas El primer objetivo es trabajar juntos y el segundo objetivo es escucharlos y en base al trabajo en conjunto con ellos y escuchándolos la idea es diseñar los mejores planes de investigación y líneas de desarrollo para la campaña que viene Esto ya queda abierto a asesores y a grupos de productores que quieran venir durante todo el ciclo hasta la cosecha o sea que hoy es la apertura formal de estos centros de entrenamiento Esta es la parada de posicionamiento de acetoclor El acetoclor es un herbicida que se usa en el suelo, es un herbicida preemergente de mucho tiempo Estamos redescubriéndolo a través de un nuevo valor que tiene que ver o está muy relacionado con el control de una maleza muy complicada que es Amarantus Es un producto que funciona mucho mejor en pareja con otro producto que solo Nosotros lo que estamos mostrando es que hasta puede haber una diferencia en dosis una disminución en dosis pero al estar con una mezcla tenemos un aumento de la efectividad del producto El acetoclor Monsanto lo tiene de 1984 y lo dejó, lo abandonó en el periodo de la soja Randabredi y lo retomamos yo diría en 2013-2014 cuando surgió el problema de Amarantus Palmeri en la zona de Córdoba Tiene dos marcas, una con destino maíz en preemergencia que es el Guardian o Guardián según como quieran pronunciarlo y el Arnés o Arnés que es el preemergente que se utiliza en soja principalmente En esta parada hablamos de formulaciones de glifosato tanto líquidas como sólidas y un poco el objetivo de esta parada era ver algunos atributos de calidad de las formulaciones que tienen impacto en lo que es el mezclado de los productos en el tanque y también lo que es en eficacia Un poco la novedad es que estamos volviendo a posicionar nuestros productos en función de la cantidad de surfactante que tiene que es bastante superior a lo que tenemos en el mercado y eso tiene un impacto muy fuerte en lo que es la consistencia de los controles que uno consigue en distintas condiciones ambientales Por lo tanto es importante asegurarse que los productos que uno esté mezclando sean de la mayor calidad posible no solo desde el punto de vista de eficacia sino desde el punto de vista también de compatibilidad para no tener problemas, por ejemplo, operativos al momento de preparar los caldos de pulverización El nombre de esta parada fue Buenas prácticas de manejo y dentro de lo que son las buenas prácticas de manejo hicimos una orientación hacia todo lo que son las buenas prácticas de aplicación es decir, de pulverizaciones y en esta temática abordamos los temas de volatilidad, deriva y contaminación de pulverizadores como temáticas principales Dentro de esas temáticas desarrollamos cada uno de los ítems que hacen estos temas y lo culminamos con una pasada de pulverizadora midiendo tarjetas hidrosensibles con un software que teníamos para tamaño de gota, eficiencia de aplicación, número de impactos y encontrar ese balance tan explicado entre cobertura y seguridad en las aplicaciones Como novedad en realidad lo que estamos apuntando es a reflotar temas viejos como son las buenas prácticas de pulverización y la novedad en sí son las tecnologías futuras que van a venir que van a tener alguna serie de requerimientos de pulverización diferentes a los que estamos acostumbrados o a los que están vigentes hoy en día El ensayo es de sistemas, el nombre genérico es sistemas y lo que visualizamos en el ensayo tratamos de mostrar es integrar por un lado el cultivo, la producción del cultivo y todos los factores que determinan o de alguna manera limitan o reducen el rendimiento y por el otro lado a esos mismos factores que limitan llevado dentro de una rotación o sea en el largo plazo tratar de explicarlo como afecta en un sistema de continuo de soja o en un sistema de rotación soja-maíz o en uno de 33, 33, 33 en el cual se le agrega un trigo soja Cuando uno lo tenía a la par es un ensayo que está en apareado, parcelas apareadas en el cual uno veía el manejo que haría el productor promedio de la zona comparado con un manejo intensificado en el cual usamos una densidad, un genotipo específico una fecha de siembra específica, entonces uno podía ir comparando qué es lo que hace uno en su campo promedio y qué es lo que, cuáles serían los frutos o cuál sería el potencial cuando uno lo lleva a un manejo sustentable intensivo y la idea es que justamente nosotros nutrirnos también como empresa dentro de Monsanto para de alguna manera romper esos paradigmas que hay de cómo producimos año a año para pasar a producir en una secuencia, en un tiempo En esta jornada hemos focalizado en todo lo relacionado a protección de cultivos donde hemos analizado temas relacionados con Roundup, temas relacionados con selectivos temas relacionados con premergentes, pero básicamente también trabajando en el concepto de rotaciones, sustentabilidad, utilización de tecnologías y de distintos principios activos en distintos momentos, cultivos de cobertura, en una rotación específica que permite de alguna manera potenciar el resultado agronómico en el establecimiento agropecuario Este es un concepto que venimos manteniendo hace mucho tiempo donde necesitamos entender y escuchar cuáles son las problemáticas en distintas regiones para ir elaborando de alguna manera distintas soluciones para las regiones específicas y las necesidades específicas de muchos de los productores y asesores de nuestro país